Don José, cuéntame, me dicen que usted también es padre de una de las víctimas que aún no ha sido identificada y que no aparece. El pesar y el dolor que siente usted. Yo estoy destrozado. Yo estoy, he destrozado que estoy. Porque esa muchacha, esa era mi hija, mi tercera hija. Y ese era mi batón. Yo le decía que ella era mi batón. Porque a donde quiera que yo necesitaba ir, al médico, ella era quien andaba conmigo. A los médicos, a la clínica, a donde quiera. Cuando iba a hacerme unos análisis, ella era quien me llevaba a hacerme esos análisis. Yo tenía mucha confianza. Y estoy herido. Estoy herido. Porque en realidad, no puedo ocultar, no puedo ocultar lo que verdaderamente siento. Porque en realidad, he perdido. No soy querido. Por lo menos, gracias le doy a Dios que me está fortaleciendo. Amén. Porque me siento fortalecido un poquito. Si no, no tuviera valor de estar hablando. De estar hablando ya, esta cosa, si no conformidad con lo que Dios ha hecho. Los padres no estamos preparados para enterrar a los hijos, ni para perderlos. Sí, mi hija, sí. Yo se lo sé. Me imagina el dolor que siente usted como papá. Sí, yo como mi hija, gracias le doy a Dios. Pero eso era todo. Eso era todo, mi hija. Cuando ella me veía, que estaba pensando. Porque yo siempre pensaba. Y yo no sabía si iba a tener valor. Para ver la caída o la partida de uno de mis hijos, de uno de ellos. Y ella me preguntaba. Papá, ¿qué usted siente? ¿Qué usted tiene? ¿Qué usted tiene? Cuidado si hay que llevarlo al médico. Mírame, para llevarlo temprano. Eso era todo para mí. Yo siento una gran pérdida. Para mí, yo digo que yo perdí la mitad de mi vida. Yo me siento destrozado porque cada mañana, cuando me levanto, yo no la espero. No la espalda. Y ha sido algo terrible. Lo que me duele más es porque si la hubiésemos siquiera sepultado, pues por lo menos tuviéramos más consuelo porque le dimos cristiana sepultura. Pero una cosa que se ha luchado y no hemos sabido nada de su cuerpo. No hemos sabido nada, aunque se ha hecho diligencia. Muchas diligencias se han hecho, ni al hospital, ni a donde quiera que se ha ido. Y no se ha sabido nada. Pues eso me siente, eso me siente mal. Me siento mal, la verdad. Que el Señor me le dé la fortaleza. Si yo le pido a Dios, le doy gracias a Dios. El Señor, yo sé que me he fortalecido. Porque yo sé que ella era cristiana. Ella era una miembro de una congregación amélica cristiana. Ella era la tesorera de confianza, de confianza de la pastora. El esposo era su copator, era copator. Y la niña, la niña de... Como le digo, y ya era mi nieto, porque ella me decía, abuelo, abuelo. Ya me tenía como su abuelo, porque mi niña era que lo estaba creando. O sea que yo digo que fueron tres. Tres miembros de mi familia que perdí. En esa explosión. Y todavía... No se sabe... Qué descarado. Cuáles son los descarados que permitieron... Esa explosión. Pero yo estoy agarrado del Dios Todopoderoso. Porque Él dice en su palabra, Mía es la venganza y yo daré el pago. Y ellos, como que eran, como cristianos que son, le van a tener que dar cuenta al Dios viviente. Porque... Porque... Esa es la verdad. La Biblia dice que... Que hay que se contratira contra sus hijos. Dice Dios... Grande problema tiene. Ella era el anillo de Dios. Era una muchacha, una mujer. Entregó su vida al Señor. Su esposo era cristiano, era el comandor de la congregación. Era el transporte de los niños, era el descarado, y era el pecho. No creo que nadie le va a tener... ich pagado la Iglesia, es un perfume, como Clint riso. Gracias por ver el video.